Buenas tardes y bienvenidos a la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por asistir a este acto de inauguración de la edición 48 de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad. Muchas gracias por la decisión de trasladarse hasta este estudio con más de 800 años de historia para compartir conocimiento en un momento en el que tantas personas han de superar dificultades para poder disfrutar de la experiencia de la educación superior. Después me referiré al acierto de su decisión, a nuestro agradecimiento por volver a Salamanca y a las oportunidades que esperamos les abra el vivir esta experiencia de manera presencial en el viejo estudio salmantino. Me acompañan en esta mesa y quiero agradecer su presencia al director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, organizadora de los cursos, el doctor Oscar González Benito, la vicedecana de docencia de la Facultad de Derecho, la profesora María Ángeles Gerbos Maillo, en representación de la Facultad de Referencia y nuestro ponente de hoy, el catedrático de Derecho Administrativo, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y gran yus publicista reconocido en América y en Europa, el profesor Jaime Rodríguez Zarana, catedrático de la Universidad de La Coruña, como he dicho, y bueno, parte de la comunidad académica salmantina en la medida en que le apreciamos y le estimamos sobremanera, como después referiré también en mi presentación. Saludo también a los directores y directora de los cursos que nos acompañan, al doctor Llamas Pombo, a la doctora Laura Zúñiga, al profesor Bujosa, al profesor Fernando Martín Líez, al profesor Fernando Pablo, al profesor Nicolás Rodríguez y al profesor Eduardo Fabián, a todos los coordinadores y profesores y profesoras de los cursos, así como a los asistentes. Este es un momento muy especial para nosotros en la Universidad de Salamanca porque recuperamos el formato clásico de estos cursos de especialización en Derecho y el dato demuestra, el dato de las más de 100 personas asistentes demuestra que hay esperanza y que la universidad vuelve a ser lo que siempre fue y en Salamanca nunca ha dejado de ser, porque hemos mantenido la presencialidad durante todo este tiempo. Para explicar los detalles organizativos de los cursos, le doy la palabra en este momento al doctor González Benito, director de la Fundación General. A continuación intervendrá la vicedecana de docencia de la Facultad de Derecho y después yo realizaré la presentación del ponente. Muchas gracias, rector. Profesor Rodríguez Arana, vicevicana de la Facultad de Derecho, directores y profesores de los programas académicos y estudiantes asistentes a esta nueva edición. En primer lugar, muchas gracias por su presencia en este acto y desde… o en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca quiero darles nuestra más calurosa bienvenida a esta ya, como se ha mencionado, cuadragésimo octava edición de los cursos de especialización en derecho. Edición que retomamos, como se ha mencionado también, después de un descanso obligatorio con motivo de la pandemia. No ha sido posible desarrollar tres ediciones previas, las que hubieran sido en junio de 2020 y enero y junio de 2021, muy a nuestro pesar. Y por eso esta edición tiene un significado muy especial para nosotros. Por supuesto, por ser una de las actividades emblemáticas de la Universidad de Salamanca que reúne a profesionales del derecho de toda Iberoamérica. Pero, en segundo lugar, porque de alguna manera representa, como ya ha dicho nuestro rector, que estamos superando este contratiempo global, pues que de alguna manera ha distorsionado terriblemente el devenir de muchas actividades académicas, muchas actividades y eventos académicos. Ha sido, además, como también ha mencionado nuestro rector, especialmente doloroso para nosotros tener que suspender los cursos, obviamente por la incertidumbre y las restricciones de movilidad internacional, porque la Universidad de Salamanca, salvo en los momentos más críticos, ha seguido apostando por la presencialidad. Y, en ese sentido, ha permitido una presencialidad segura que ha permitido que se desarrollen todas las actividades académicas en condiciones controladas, en condiciones saludables y que, además, el tiempo ha demostrado ser una estrategia muy acertada. Y, por supuesto, que este contexto de pandemia nos ha enseñado que las tecnologías de información y comunicación, pues, nos ofrecen muchas posibilidades para la formación docente. De hecho, como probablemente ya saben, complementamos estos cursos de especialización en Derecho con cursos online en Derecho que hemos potenciado precisamente durante esta fase de pandemia. Pero esto nos resta valor a la presencialidad como elemento clave en la formación universitaria. Desde la Universidad de Salamanca creemos que hacer vida de campus, interaccionar directamente con los profesores, con los compañeros, es parte del activo intangible que aporta la formación universitaria. Fomenta o facilita, de alguna manera, la dialéctica, la reflexión, el debate y eso, de alguna manera, forja el espíritu crítico, el espíritu analítico, el espíritu transformador que debe caracterizar y caracteriza a quien ha pasado por la universidad y quien tiene una formación universitaria. En el contexto concreto de los cursos de especialización, a mí me gusta decir que no solo son una oportunidad para formarse, para actualizar conocimientos, sino que es una oportunidad para interaccionar con otros profesionales, para compartir ideas y para establecer redes. Y, desde luego, compartir aquí dos semanas y media juntos en Salamanca, facilita este valor añadido dentro de los cursos de especialización. Y, en la edición que comenzamos hoy, aunque todavía afectada por la crisis sanitaria, tenemos el placer de contar con asistentes de 16 países distintos del ámbito iberoamericano. Para nosotros es una gran satisfacción que las cinco especialidades, los cinco cursos, pues sigan teniendo ese alcance internacional que ha tenido este programa desde sus inicios y al que, por el que ya han pasado más de diez mil estudiantes. Y, por supuesto, insistir en que hemos tomado todas las medidas necesarias para que estos cursos se desarrollen en condiciones seguras, sin riesgos innecesarios. Aún así, les ruego, pues, su máxima colaboración a la hora de seguir todas las indicaciones y a la hora de conservar la máxima prudencia al interaccionar con el resto de personas y de compañeros. Y, para concluir mi intervención, agradecer y reconocer a quienes hacen posible esta iniciativa. En primer lugar, mi agradecimiento a los protagonistas académicos de los cursos, los profesores, los directores de los programas, todo el profesor de la Facultad de Derecho, todo el profesorado colaborador. Desde luego, les animo a que saquen el máximo provecho de sus conocimientos. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al profesor Rodríguez Arana, que nos acompaña en este acto de apertura, impartiendo la conferencia inaugural y que, muy amablemente, ha aceptado nuestra invitación. En segundo lugar, reconocer y agradecer la labor del equipo técnico de la Fundación General de la Universidad, que se ocupan de todos los aspectos administrativos, logísticos, operativos, han interaccionado con ellos en la preparación de su participación y van a estar a su disposición durante todos estos días, durante el desarrollo de los cursos. Y, por último, me sumo al agradecimiento que haya expresado nuestro rector a todos ustedes por la confianza que ponen en la Universidad de Salamanca, en la Fundación General, para su formación y su especialización. Les aseguro que no les vamos a defraudar. Quiero agradecer también muy especialmente a aquellos de ustedes que repiten experiencia. Afortunadamente, hemos conseguido que los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca se conviertan en una cita anual en sus agendas y en su plan de formación continua. Desde luego, para nosotros es un honor y una gran satisfacción. Así que les deseo una feliz estancia con nosotros y sean muy bienvenidos. Estamos a su entera disposición desde la Fundación General para que su estancia sea lo más grata posible. Muchas gracias. Muchas gracias al director gerente de la Fundación, profesor González Benito. Tiene la palabra la vicedecana de docencia de la Facultad de Derecho, profesora Gervos May. Muchas gracias, señor rector magnífico, señor director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, profesor Rodríguez Arana, queridos compañeros y queridos, sobre todo, alumnos. Yo voy a ser un poco repetitiva en esta intervención, pero creo que es que la mesa entera piensa igual que yo, que esto es un día emocionante, emotivo y de agradecer. De agradecer, en primer lugar, su participación, su viaje a cruzar el charco hasta nuestras tierras y atreverse, en la situación en la que estamos, como decía el señor rector, dar esperanza, ¿no?, a que esto sigue, a que la actividad académica tiene que seguir. Y la actividad académica y la historia de la ciudad de Salamanca y de la Universidad de Salamanca tiene sus cimientos en los estudios jurídicos, en el mundo del derecho, que desde aquellos siglos se ha perpetuado hasta el día de hoy y seguirá creciendo y seguirá creciendo gracias a actividades académicas como las que vamos a realizar en este mes. Quiero pedirles disculpas por la no presencia del decano de la Facultad de Derecho. Yo actúo en su nombre hoy por tener una actividad académica fuera de Salamanca. También el mundo académico empieza a moverse y a volver a tener conferencias y charlas fuera de la ciudad, lo cual también es para celebrar. Su no presencia hoy se va a ver salvada porque el día 19 de enero a las cuatro y media de la tarde, como ya les informarán, les recibiremos en la Facultad de Derecho para contarle más cosas detenidamente, hoy no me quiero entretener, sobre esos estudios históricos del mundo del derecho. Las cátedras jurídicas, como aquí casi todos somos de derecho, menos el director gerente y alguno más, eran las mejores pagadas en aquellos primeros siglos. Eso ahora no es igual, lo dejo ahí caer, pero no su importancia. Su importancia sigue siendo la misma, ha tenido periodos más complicados, personajes más relucientes, menos. De todos ellos hablaremos ese día en la Facultad de Derecho y también de toda la oferta académica, además de estos cursos, que pueden en algún momento cursar o tener inquietud y que ese día estaremos a su disposición para todas las consultas y todos los pormenores que necesiten. Y hoy cierro estas pequeñas palabras simplemente, como empezaba, con agradecimiento. Creo que hoy las personas es lo más importante. En primer lugar, ustedes, como decía, por haberse atrevido a participar en un curso de nuevo después de ese parón que ha comentado el director gerente presencial. A todos los directores, directoras, coordinadores y coordinadoras de los cursos y todos los profesores que participan en ellos, de nuestra facultad muchísimos, también de otras universidades. Por supuesto, a los conferenciantes, empezando por el que tenemos hoy, nos va a hablar de derecho, globalización y pandemia. Derecho no tengo que explicarlo, globalización son ustedes. Gracias a la interacción de todos los dieciséis países que están aquí presentes, una maravilla que sean tan variados, vamos a poder crecer en esa globalización. Y de la pandemia prefiero no hablar. Gracias a todo el personal también, como ha señalado el director gerente de la Fundación. Y nada más, agradecerles muy emotivamente el que estén aquí, el que participen, viajen, no tengan miedo. Las precauciones que hay que tener, pues las conocemos todos, pero el mundo está ahí y debemos retomarlo. Muchísimas gracias, les esperamos el día diecinueve. Muchas gracias a la profesora Gervós Maillo, vicedecana de docencia, en nombre de la Facultad de Derecho. La vinculación de la Universidad de Salamanca con los estudios jurídicos presenta una profunda raíz. Sería un lugar común recordar a la Escuela de Salamanca, protagonizada e identificada con los frailes dominicos del Comento de San Esteban, que también habrían de visitar. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano. Tantos nombres de la historia del derecho de gentes y vinculados, además, a América. Promotores de esas leyes nuevas que reconocieron derechos y dignidad a las personas al otro lado del Atlántico. Cuando se critica la historia de España en América, deberían recordarse estos nombres y otros. Así Vasco de Quiroga, que construyó una utopía de defensa de la ley en Michoacán. Bernardino de Sagún, que recuperó con su antropología las culturas precolombinas. O fray Antonio de Montesinos, que en ese sermón de Adviento, en la hoy República Dominicana, criticó los excesos y defendió la dignidad de la persona. Pero más allá de los teólogos, los juristas del estudio salmantino, desde el siglo XVI y mucho antes, contribuían a la codificación. Participaron en los primeros grandes códigos, las leyes de Toro, y también en los debates constitucionales que hace más de 500 años se producían en estas tierras. Conmemorábamos recientemente el aniversario de las comunidades de Castilla y también del dictado de la casi olvidada primera constitución occidental, la ley perpetua, elaborada por ese grupo de personas que le dijeron al emperador que su poder era limitado. Esa ley perpetua incluía referencias a la independencia de los jueces, al comedimiento tributario, a la sujeción del poder a la ley, al principio de probidad y la imparcialidad y las incompatibilidades de los funcionarios públicos, muchas referencias que consideramos por revolucionarias y, sin embargo, se debatían en el estudio salmantino a principios del siglo XVI. Esos valores, los de la defensa de la dignidad de la persona, de la democracia, de la división de poderes, de los derechos fundamentales, se personifican en la trayectoria académica de nuestro ponente de hoy. Por eso le hemos invitado, le hemos pedido que imparta esta conferencia inaugural en un acto tan emblemático y tan representativo como la recuperación de los cursos de especialización en derecho. El profesor Jaime Rodríguez Zarana no solo es el investigador en derecho administrativo con mayor impacto científico y basta con que accedan a las referencias métricas de la investigación normalizadas para que lo comprueben, lo es, sino que es el verdadero puente creador de puentes académicos entre América y España. Lo ha hecho a través de la creación del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y demostrando con sus viajes y participaciones constantes en universidades e instituciones americanas su compromiso con la cultura jurídica común. Aúna a la condición de jurista experimentado en el ejercicio profesional con algunos de los bufetes más prestigiosos de España, el paso por la política en los poderes legislativo, como diputado en representación de la provincia de La Coruña y el Poder Ejecutivo, subsecretario promotor de algunas de las reformas administrativas más importantes en una legislatura prodigiosa a estos efectos entre los años 1996 y 2000 y la de académico ejemplar que ha publicado un sinnúmero de libros y artículos sobre las cuestiones centrales del derecho público, la buena administración, la ética pública, la protección del ciudadano frente a los excesos del poder. Basta con que busquen en cualquiera de esas bases de datos, dialnet o en las fuentes de acceso público a través de internet su perfil para que lo comprueben. Pero Jaime Rodríguez Zarana, el profesor Rodríguez Zarana, es ante todo un ejemplo de lo que la academia debe representar. La defensa de principios con independencia de cómo afecten a las distintas partes implicadas en su mejor o peor ejecución, la defensa de los valores clásicos del Estado de Derecho que todos compartimos, que dan sustento a nuestras profesiones y también sentido a nuestras vidas, no solo como abogados, jueces o funcionarios, sino como seres humanos. Todos queremos vivir en sociedades en las que los abusos estén controlados, haya un principio de legalidad respetado que permita saber a qué atenernos, la propiedad y la libertad de las gentes sea considerada y nadie se crea más que nadie solo por ostentar una posición de poder circunstancial. Esto es posible solo si incluso en las circunstancias más extremas de la emergencia sanitaria o de otro orden, esos valores y esos principios y esos derechos se respetan, lo que no está ocurriendo en todos los países del mundo. Y tenemos, por desgracia, ejemplos muy recientes en el panorama latinoamericano, también de abusos y daños graves a tales valores. En la Universidad de Salamanca nunca vamos a dejar de defender y de reivindicar tales principios y tales valores. Y una voz autorizada para exponerlo es la de nuestro ponente de hoy. Muchas gracias, profesor Rodríguez Arana. El profesor Rodríguez Arana, a quien le pido que intervenga y agradezco que intervenga con su conferencia sobre derecho a globalización y pandemia. Por favor. Bueno, yo me voy a quitar esto. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Salamanca, ilustrísima señora vicedecana de la Facultad de Derecho, señor director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, señores directores, señoras directoras de los cursos de especialización, profesoras, profesores y un saludo muy afectuoso a todos los alumnos que de Allende los Mares llegan a esta magnífica casa de estudios que se ha caracterizado en el pasado, en el presente y en el futuro por ser uno de los mejores escenarios para la formación jurídica en todos los sentidos. Es de bien nacidos ser agradecido, dice un viejo dicho español, que para quien les habla en el día de hoy se cumple al pie de la letra. Y se cumple al pie de la letra por muchos conceptos. Uno, por haber sido invitado a esta lección inaugural de los cursos, he tenido oportunidad de dar algunas clases en el pasado en el curso de Derecho Administrativo, pero nunca había tenido este privilegio de ser convidado a intervenir al inicio de los cursos, porque estamos en una universidad señera, centenaria, como ha recordado el señor rector, que albergó una de las escuelas jurídicas más importantes del mundo. Y ya afortunadamente se va reconociendo que muchos de esos estudios que entonces se impartían en estas aulas fundaron conceptos que hoy están absolutamente homologados, conceptos que tienen que ver con la dignidad humana, conceptos que tienen que ver con la soberanía, conceptos que tienen que ver con el sentido del poder, conceptos que Vitoria, Suárez, tantos desde aquí transmitieron y que luego muchos de quienes escucharon esas palabras las llevaron, por ejemplo, a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia o a la Constitución de Filadelfia en los Estados Unidos. Y por eso esta institución que hoy nos acoge es desde luego en nuestro país una de las instituciones más importantes desde el punto de vista del derecho y, por supuesto, de otros saberes universitarios y creo que ustedes deben estar muy orgullosos y muy contentos de haber elegido venir a la Universidad de Salamanca para participar en estos cursos. Pero además hay una razón que para mí es especialmente emotiva y que cuando el rector me invitó a participar en los cursos adquiere una especial relevancia para mí y es que, y mañana cumpliría 80 años, el profesor Enrique Rivero Iser, un gran maestro del derecho administrativo, un gran jurista, un hombre convencido de los valores del Estado de Derecho, falleció a finales del mes de noviembre, nos dejó, pero su obra, sus palabras, su magisterio resuenan con inusitada fuerza en esta institución y en tantas otras de América. Yo celebro que haya posgraduados de 16 países, nada más y nada menos, que aquí están hoy presentes en estos cursos y recordaba de Enrique, con el que tuve una relación muy estrecha en los últimos tiempos y donde esa relación nos llevó a colaborar en varias, a la Limón, en varias obras, sobre la responsabilidad del Estado legislador, sobre los fundamentos del derecho administrativo y sobre un tema que él era especialmente querido, que era el del derecho y la dignidad humana, el derecho y los derechos fundamentales de la persona. Y, efectivamente, yo he comprobado, porque él venía a los cursos que hacemos en mi Universidad de Derecho Administrativo Iberoamericano, he comprobado en su docencia características muy especiales de un académico comprometido con la transmisión del conocimiento. Un hombre generoso, un hombre que animaba los debates, un hombre que daba gusto conversar con él y la verdad es que yo no puedo dejar de recordar en este momento porque venir a Salamanca y no encontrarme con él es algo que no concibo, porque en el mes de abril del año pasado tuvimos un encuentro, incluso venía mi madre a esa reunión, un almuerzo que hacíamos al año, mi madre ya no está, se murió en el mes de julio, quién iba a pensar que Enrique y mi madre ya no estarían, pero bueno, las cosas son como son. Pero eso no quita que, para los que no lo conocían, sepan que todo esto, estas iniciativas tienen mucho que ver con un ejércico profesor de Derecho llamado Enrique Rivero y ser padre del actual rector que, además de sentar la cátedra de Derecho Administrativo, con sus enseñanzas, con su magisterio, con su ejemplo y con su compromiso con los mejores valores universitarios, forjó esta gran casa de estudios. A los estudiantes que en gran número asisten a estos cursos, pues yo los felicito por el esfuerzo que han hecho, van a quedar recompensados con creces con los cursos porque son de una gran categoría en todas sus manifestaciones y, además, en este tiempo en el que estamos, tiempo de emergencia sanitaria, que ya vamos normalizándonos y que ya vamos con las medidas de prudencia que aconseja este caso, incorporándonos en la universidad, por ejemplo, ya también tenemos presencialidad y las jornadas que hacemos antes de la Semana Santa las hemos confirmado, salvo que ocurra alguna cosa que seguramente no va a ocurrir, pero vamos de nuevo a la tarea universitaria que todos sabemos que la presencialidad es un elemento esencial de la misma. No es lo mismo, lo hemos experimentado estos dos años, las conferencias por las nuevas tecnologías, los webinarios, que están muy bien, que nos han permitido conocer incluso a otros colegas, llegar a más estudiantes, transmitir más el conocimiento, pero la experiencia del trato personal con los estudiantes, eso que decían las partidas de lo que es la universidad, la convivencia entre profesores y alumnos, es algo que es necesario y que la presencialidad lo robustece. Dicho esto, y por un espacio de tiempo que no va a ser muy largo, voy a intentar transmitir algunas consideraciones sobre derecho, globalización y pandemia. El rector hacía referencia a esa matriz cultural y política que llamamos Estado de Derecho, una matriz cultural y política de raíz germano-romano que, gracias a Dios, ha alumbrado la vida de los pueblos y la organización política de nuestras sociedades desde hace mucho tiempo. Y que ahora la pandemia, como en tantas manifestaciones de los saberes y del conocimiento, está poniendo a prueba, porque la pandemia tiene una gran virtualidad al margen de cuestiones médicas, pero desde la perspectiva de las ciencias sociales, la pandemia está poniendo a prueba muchas realidades, está interpelándonos, está cuestionándonos, está haciéndonos reflexionar, está haciéndonos pensar y está poniendo a prueba la vitalidad, la solidez, la intensidad de los elementos que conforman ese modelo que llamamos Estado de Derecho o, por mejor decir, Estado Social y Democrático de Derecho. Y ese modelo se funda sobre el principio de juridicidad, el principio de la separación de los poderes, el principio del reconocimiento de los derechos fundamentales individuales y sociales de la persona, el principio de solidaridad y el principio de participación. No es este el momento de analizar y en extenso estos elementos y su impacto en relación con la pandemia, pero de forma telegráfica sí que podríamos hacernos preguntas. Yo soy gallego, ¿verdad? Soy del noroeste. Digo lo de gallego porque en la Argentina gallegos llaman a todos los españoles, pero los gallegos gallegos, yo soy gallego del noroeste, soy gallego de la Coruña, donde está el faro de Hércules y donde hay un puerto del que salían, como el puerto de Vigo, tantos navíos y tantos barcos que fueron, a principios del siglo pasado, tantos gallegos a trabajar a América. De hecho, la sala de plenos del Ayuntamiento de la Coruña está decorada con maderas que llegaron de Cuba, que traían los barcos y tiene realmente un aspecto y una autenticidad y se ve que debe ser buena madera porque el paso del tiempo no ha hecho mella en ella. Es decir que, efectivamente, estos elementos del Estado de Derecho, empezando por la juridicidad, hoy están en el candelero. Les decía que los gallegos hacemos preguntas. Yo recuerdo una anécdota que me pasó hace años, cuando era director del Instituto Nacional de Administración Pública, que tenía que asistir a muchas conferencias donde se iban a transmitir o a dar los títulos de funcionarios. Y recuerdo que se iban a dar, en ese día, los títulos de funcionarios del cuerpo llamado TICS, de Nuevas Tecnologías, el de la Administración. Y entonces invitaron a la conferencia inaugural, como esta, pero se iban a dar los diplomas al personal que había superado las oposiciones, invitaron a un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid para hablar de algún tema relacionado con la informática. Sería el año 2001-2002. Y su conferencia empezó diciendo que en la historia de la humanidad hay fundamentalmente dos pueblos que hacen de la pregunta la fuente del conocimiento. Yo confieso que esa conferencia no me interesaba así de una forma muy especial, porque yo soy jurista y la informática la respeto, pero no entiendo mucho. Estaba escuchando. Entonces, cuando dijo, uno es el pueblo judío y luego dijo, y otro es el pueblo gallego. Y dije, ahí va, esto hay que prestar atención. A ver qué va a decir este hombre. Bueno, pues la pandemia nos está preguntando, por ejemplo, en la juridicidad, los actos del poder están pudiendo ser controlados, como dice la Constitución española, completamente. El poder judicial ha controlado en tiempo real. Yo suelo contar una anécdota que aprendí en un webinario el año pasado de un profesor del Consejo de Estado Catedrático, que es además el Consejo de Estado de París, de Francia, y que él relataba que un juez de medidas cautelares positivas del Consejo de Estado, allá por el mes de abril de 2020, fue capaz de paralizar el funcionamiento de varios drones que el Ministerio de Sanidad había ubicado por el cielo parisino para la lucha contra la emergencia sanitaria, contra la pandemia. Y este juez dictó la medida cautelar positiva ordenando el cese inmediato del funcionamiento de ese dron, primero porque no tenía cobertura normativa suficiente, y segundo porque la información que ese dron o esos drones estaban consiguiendo era una información que podía afectar a datos personales que no estaban debidamente justificados, que eran imprescindibles para la lucha contra la pandemia. Y fue un buen ejemplo, un buen ejemplo de cómo el Poder Judicial puede detener la arbitrariedad o puede detener el exceso de poder o el abuso de poder. Y la pandemia nos pregunta, efectivamente, en la potestad normativa, en la potestad sancionadora, en la potestad expropiatoria, realmente se controlan los excesos del poder. O un tema muy importante que enlazaría ya con la separación de los poderes y tiene que ver con el régimen jurídico de los derechos fundamentales de la persona. ¿Puede la Administración y el Poder Público dictar medidas necesarias, convenientes, adecuadas, pertinentes, que afectan a los derechos fundamentales de la persona? O, como hemos aprendido en segundo de derecho, al menos quien les habla, el Parlamento, el Poder Legislativo, es el espacio propio para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, para la regulación de sus límites, para la regulación de sus restricciones, de sus limitaciones. ¿O es que aquello que decía Lorenzo von Stein hace ya mucho tiempo sobre el Estado policía puede volver de nuevo a nuestros países porque se desconozca las competencias del Parlamento y se piense que el Poder está capacitado para tomar medidas y dictar actos y normas que afectan a derechos fundamentales, cuando la Constitución en nuestros países, todos los países de América, reconoce que hay un contenido esencial, inescindible, que forma parte de la dignidad humana que debe de ser respetado en todo caso. Por eso, junto a la juridicidad, un profesor francés de hace muchos años le gustaba hablar más de juridicidad que de legalidad, porque entendía que la juridicidad se refiere a ley y al derecho. Y nosotros en la Constitución de este país, de España, copiándolo de la Constitución alemana, pusimos, se puso, que la administración está sometida a la ley y al derecho. Juridicidad, ley y derecho. Y esos principios de derecho, que una sentencia que yo uso muchísimo en las clases con los alumnos y también en las clases del posgrado, una sentencia de la Corte Suprema del Reino de España del año 78, dice que esos principios, esa expresión genuina del derecho, son el oxígeno, la atmósfera en la que se devuelven las normas. Las normas que no son inmanentes, no se dan la vida a sí mismas. Las normas se elaboran, se aprueban, se aplican, se interpretan para que se realice la justicia. Y esto, los que hemos estudiado derecho también constitucional, nos acordamos de aquellas discusiones de Germán Geller, hace ya muchos años en Alemania, la primera mitad del siglo XX, acerca de el estado material de derecho y el estado formal de derecho, que hoy reviven y resucitan porque me temo, pero no es de ahora, es de hace ya bastante tiempo, que vivimos en un mundo de un formalismo exacerbado, como también ha dicho la Corte Suprema Española en algunas sentencias, y donde esos dos grandes elementos que conforman la norma, que es el valor y la forma, tienen que estar permanentemente interconectados. Porque cuando la forma se aísla del valor, vienen todos los positivismos, estructuralismos, normativismos, pero cuando el principio y el valor se escapan de la forma, aparece el esencialismo, el principialismo y toda una suerte de teorías abstractas que, como ustedes dicen en América, no aterrizan en la realidad y que dificultan sobremanera el entendimiento de lo que es el derecho. Por eso, por eso, Aristóteles, que pues era un gran sabio, cuando habla de la composición de la realidad, en su teoría elemórfica se refiere a la materia y a la forma, que lo podríamos traducir como al valor y a la forma. Y él plantea su construcción filosófica desde la necesidad de la complementariedad entre la forma y el valor. Y este es uno de los desafíos que también la pandemia nos ha planteado en el tiempo en que estamos. en estos días, si ustedes leen la prensa, que seguro que lo hacen, y escuchan las declaraciones que hay sobre la situación de la pandemia y sobre la evolución de la pandemia en todo el mundo, pues, habrán podido escuchar que efectivamente nosotros, que somos administrativistas, aunque tenemos que entender el derecho desde una perspectiva más amplia, cuando hablamos de los contratos públicos, esto lo hablaba mucho con Enrique Rivero, el acto jurídico, el acto administrativo es un acto jurídico, el contrato público es un contrato, no es que sean categorías jurídicas distintas, la categoría jurídica es la del acto y el contrato la responsabilidad, lo que pasa es que adquiere unos tintes y adquiere unas singularidades y adquiere unas peculiaridades cuando aparece ese gran elemento que es el que justifica la existencia del derecho administrativo, según mi entendimiento, que es el interés general. Entonces, efectivamente, estos portavoces de la OMS, por ejemplo, están dando mensajes que son interesantes. ¿Cómo es posible que los países ricos hayan hecho una acumulación de vacunas de tal calibre que en otros países de África no se llega ni al 5 ni al 10% de las vacunas? ¿Cómo es posible globalización? ¿Cómo es posible que un principio tan elemental como es el del acceso universal y equitativo a las vacunas, antes a los test PCR, antes a los trajes especiales para médicos y sanitarios, haya una desigualdad tan grande en el mundo? Estas son cuestiones que un jurista tiene que meditar, porque no es de recibo, no es de recibo que efectivamente la gestión de la pandemia a nivel planetario ponga en nuestra consideración, desde la perspectiva de la globalización, cuestiones tan lacerantes como puede ser efectivamente la desigualdad que está habiendo en la recepción de las vacunas según en qué país viva cada persona. Por eso, la globalización reclama otros fundamentos. Es verdad que la dimensión económica es muy importante, por supuesto que es muy importante, pero no es tan importante como para deslindarse de lo jurídico. Yo suelo pensar en el derecho y en el derecho público desde las que llamo los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Y cuando me planteo la cuestión de la economía y el derecho, pienso que estas dos dimensiones de la realidad jurídica tienen que estar en equilibrio. Y a veces nos encontramos con conceptos funcionales ahora sobre todo que reclaman la genuflexión y la no discusión y la no crítica como ciertas consideraciones sobre lo que se llama la discrecionalidad técnica. y el derecho tiene que estar presente porque el derecho es la aspiración a la justicia y la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que le es propio, lo que se merece. Con el doctor Enrique Rivero hemos discutido mucho y hablado mucho en el libro este que se hizo sobre derecho administrativo de la dignidad humana partiendo de un famoso pensador pico de admirándola al que le gustaba leer y efectivamente la relación entre la dignidad y la justicia es muy estrecha porque en el fondo dar a cada uno lo que se merece lo que le corresponde lo que le es propio muchas veces es restaurar la dignidad lesionada o contravenida y por eso y voy ahora al tercero de los elementos del Estado de Derecho que es el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona individuales y sociales parte efectivamente de este metaconcepto que bueno pues se estudia desde la filosofía pero que tiene desde mi modesto punto de vista una imbricación muy especial con el derecho que es la dignidad porque la dignidad tiene tal calibre y tal relieve jurídico más allá de lo ético y lo filosófico que frente a cualquier intento de ignorarla lesionarla laminarla se yergue omnipotente todopoderosa y soberana para afirmarse frente al poder esta es la lucha por el derecho que ha habido desde siempre y que ahora tiene también en este tiempo tiene evidentes expresiones que puede variar según los países ustedes ustedes conocen su país mejor que nosotros o mejor que yo y seguramente cuando piensan sobre la emergencia sanitaria bueno pueden colegir y pueden comprender hasta qué punto estos principios están sosteniendo el sistema político o el sistema social o por el contrario la emergencia como decía la presidente de Transparencia Internacional una abogada cordobesa y profesora decía que la emergencia no es un cheque en blanco y también dijo otra cosa recientemente que me parece muy provocadora que una de las principales víctimas de la pandemia es la democracia el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo como reza esa versión de Lincoln de la oración de Gettysburg que ha pasado la historia que es una fórmula que está bastante bien aunque hay otras en la misma línea pero distintas entonces esa dignidad que está en la base de los derechos fundamentales de la persona pues está en cuestión está en cuestión y nosotros los juristas tenemos una gran responsabilidad para que efectivamente recupere el sentido que tiene y para que de verdad eso que nos parece tan evidente y tan elemental de que todos somos iguales en dignidad pues de una vez por todas resplandezca en todas sus expresiones bueno el principio de solidaridad que es una conquista del Estado Social y Democrático de Derecho después de la Segunda Guerra Mundial y que bueno pues afortunadamente hemos visto como en Europa sobre todo pues los presupuestos públicos han contribuido a ayudar a las personas más frágiles y más vulnerables en este tiempo incluso en algunos países se ha alumbrado un derecho al mínimo vital digno que pensaban a lo mejor o pensábamos que sería que cómo es posible que ese derecho tuviera que ser regulado pues sí porque necesita el ser humano pues unas condiciones mínimas de libre y solidario desarrollo y esto nos lleva a un tema general del derecho que está cobrando también ahora con la pandemia aunque ya venía de antes mucha importancia que se refiere a la efectividad a la justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales y que en algunas constituciones y en algunos tribunales constitucionales como el alemán desde hace algunos años partiendo de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad humana que en Alemania es una norma les lleva a a través de la argumentación racional en algunos casos a deducir derechos sociales fundamentales por contraposición a otros sistemas en los cuales o están en la constitución o no están y si no están mala suerte y que le vamos a hacer y el tribunal constitucional no puede hacer nada cosa realmente sorprendente desde un punto de vista de lo que es el derecho y lo que es la dignidad humana y el principio de participación es el cuarto elemento que conforma el Estado de Derecho nosotros tenemos en España una sentencia del año 84 de la Corte Constitucional de 7 de febrero que me parece muy buena lamentablemente no ha tenido la reiteración que aún nos hubiéramos querido pero bueno ahí está y donde se dice así telegráficamente que el interés general en un Estado social y democrático de derecho ya no lo define unilateralmente el poder público sino que se define a través de una acción intercombinada o intercomunicada entre poderes públicos y agentes sociales se acabó la idea de que el poder es de la propiedad del funcionario o del político el poder es de los ciudadanos y esto me lleva y ya voy a entrar en la fase final de la charla porque había prometido que no me pasaría de media hora y así lo voy a cumplir me lleva a una conversación también con el doctor Enrique Rivero de hace no mucho tiempo sobre el concepto de soberanía en la constitución no nata española de 1870 que es una discusión bien esclarecedora de la necesidad de superar la idea de soberanía de Bodino y de los teóricos de ese tiempo para entender la soberanía como el poder que está inscrito no en el pueblo en su conjunto sino inscrito en la dignidad de cada persona claro esto tiene unas consecuencias sobre el conjunto del entendimiento de muchas categorías del derecho político y constitucional y administrativo que ahora no tenemos el tiempo de comentar pero que efectivamente son coherentes con esa idea de la centralidad de la dignidad humana y la necesidad de construir todo el derecho no solamente el derecho público también el derecho privado desde este acerto desde este principio de manera que la pandemia también nos está ayudando a entender algo que desde hace algunos años se está discutiendo se está planteando y que todavía no se ha terminado probablemente sea una tarea que nunca se podrá terminar del todo es una tarea inacabada pero en cada momento histórico hará falta dar pues las los pasos que sean menester y esa tarea es la de proyectar proyectar la cláusula del Estado social y democrático de derecho sobre todas las categorías y las instituciones del derecho porque yo todavía yo todavía pienso que la legalidad administrativa en muchos países corre paralela a los valores constitucionales y todavía no ha recibido la potencia la luz de los valores constitucionales y sigue y sigue instalada en perspectivas visiones tecnostructurales funcionales que resisten o se resisten a la recepción por ejemplo de los derechos fundamentales de la persona por eso también la pandemia y con esto ya termino está trayendo a nuestra consideración lo que decía mi maestro el propio Ormeil Ángil del derecho administrativo constitucional está volviendo a recordarnos que en las constituciones también en las constituciones de sus países de América igual que Einstein habló de las bases constitucionales del derecho administrativo en Francia hace mucho tiempo y García Enterría en España es verdad que hay unos elementos que están en la constitución la norma de las normas que son principios y motores de esas categorías jurídicas y en este caso la pandemia nos está recordando que esos preceptos que son normas que son valores tienen que estar enraizados en el entendimiento de las categorías del derecho termino como empecé agradeciendo a la Universidad de Salamanca por la invitación para compartir estos momentos para mí tan especiales con todos ustedes no es frecuente que un profesor español se ha invitado a una institución tan prestigiosa como esta además en un momento en el que efectivamente hace dos meses que fallecía yo lo consideré siempre un hermano mayor un gran amigo un hombre cabal un hombre de fuertes convicciones de una personalidad acusada siempre pendiente de la justicia de la dignidad y de construir un derecho administrativo más humano y más acorde al modelo que desarrolla la Constitución y a todos ustedes les felicito porque han tomado una sabia decisión viniendo a esta casa de estudios a estar estos días aprendiendo de grandes maestros como los que aquí enseñan muchas gracias bien muchas gracias al profesor Rodríguez Arana por su intervención emotiva por las razones expuestas tanto académicas jurídicas como también personales en Salamanca ustedes van a tener la oportunidad de compartir y conversar con personas que tienen los mismos intereses guiados por profesoras y profesores los directores y la directora de los cursos que nos acompañan que participan en este acto demostrando su compromiso con una nueva edición la relación con los maestros y las maestras es inolvidable e imprescindible el ejemplo permite recibir las enseñanzas y también los modos en los gestos en las actitudes en los tonos en las maneras de comunicar y en el contenido de esa comunicación son indisociables está la esencia del saber que se lleva transmitiendo ocho siglos en la Universidad de Salamanca y de hace 500 años también orientado hacia América disfruten de esta oportunidad tienen un cuerpo de profesoras y profesores en los cursos que van a recibir de extraordinaria calidad y de un compromiso único lo comprobarán porque Salamanca lo ha dicho el profesor Rodríguez Arana es un lugar muy especial eso está una ciudad preparada para el estudio para aprender y para disfrutar en esa experiencia universitaria es una ciudad de dimensiones reducidas cerca de 30.000 jóvenes universitarios en una población total de 144.000 personas es una ciudad segura la que ustedes pueden pasear a cualquier día a cualquier hora del día o de la noche sin el miedo sin el temor de ser víctimas de cualquier tipo de delito esta es una de las ciudades más seguras de España y es una ciudad toda ella pensada para facilitar el acceso al conocimiento sin perder tiempo en desplazamientos largos en atascos de tráfico en el automóvil ustedes pueden desplazarse desde el hotel al lugar donde se van a recibir las se van a realizar los cursos en tiempos muy breves y también pueden dedicar por eso sus tardes y otros momentos además de las actividades complementarias que ha organizado la fundación y esa visita tan recomendable a la facultad de derecho en visitar las bibliotecas a las que tienen acceso en adquirir también algunos libros para seguir ampliando su conocimiento bibliografía de referencia con los títulos las obras de las profesoras y profesores de los cursos que son también autores doctrinales reconocidos en alguna de las materias y a conocerse entre ustedes porque los cursos de posgrado en derecho los cursos de especialización en derecho de la Universidad de Salamanca a través de su fundación general y el fantástico equipo que dirige el profesor González Benito y con el claustro de profesoras y profesores que van a ser sus maestros son únicos en la convocatoria simultánea de cientos de personas de 16 países en esta ocasión que aprenden también de compartir entre ustedes las experiencias y el aprendizaje previo cada uno de ustedes es un profesional con una trayectoria con mucho conocimiento de las materias que le interesan y así que en su aprendizaje colaborativo en el aula van a extraer un provecho aún mayor que el que sería simplemente recibido a través de una pantalla en la que la interacción es mucho más limitada disfruten de Salamanca disfruten de la universidad no dejen de contactar personalmente con sus profesoras y profesoras y con sus compañeros también porque una buena parte de las personas que han vivido esta experiencia antes que ustedes y algunos de ustedes ya la han vivido antes cada vez más de ustedes mayor número de ustedes también la ha vivido antes decide después cursar un máster universitario oficial o realizar una tesis doctoral para adquirir ese grado de doctorado en derecho que les da acceso a la piedra de nuestros edificios históricos con la marca indeleble del vítor universitario el mismo que recuerda figuras como la de Elio Antonio de Nebrija cuyo quinto centenario conmemoramos en este 2022 y fue el autor de la primera gramática de la lengua española Elio Antonio de Nebrija con cuyo recuerdo terminaré mi intervención de cierre de este acto Elio Antonio de Nebrija no solo fue el primer gramático de la lengua española y profesor de la Universidad de Salamanca también fue uno de los principales comentaristas de las traducciones del latín del corpus iuris civilis del derecho civil de su tiempo contribuyendo con su ciencia al perfeccionamiento de la aproximación interpretativa al derecho romano y a la construcción de ese nuevo derecho que también se trasladaría al otro lado del Atlántico Elio Antonio de Nebrija con su obra gramatical también ofreció una estructura que después sería utilizada por esos traductores muchos de ellos frailes dominicos formados en la Universidad de Salamanca para recuperar y reflejar en soportes documentales las lenguas vernáculas de los pobladores originales de América Si hoy conservamos registros escritos de las lenguas y las tradiciones culturales americanas es gracias a esos maestros salmantinos que trasladaron su vocación de saber al otro lado del Atlántico El afán de conocer el afán de comunicarse entre gentes ese derecho a la comunicación que defendía Francisco de Vitoria es el verdadero mensaje de Salamanca el puente de conocimiento entre España y América América y España que al margen de los avatares políticos de los prejuicios ideológicos o del ruido de fondo superando las pandemias las crisis económicas o incluso personales ese canal de comunicación de conversación constante entre América y España entre los juristas de uno y otro lado del Atlántico no se interrumpa Bienvenidos gracias por ser los pioneros en el retorno se lo vamos a agradecer ofreciéndoles el mejor trato la ciudad de Salamanca también se lo agradecerá y siempre podrán decir ustedes que después de un año y medio de formato telemático estuvieron en Salamanca y además disfrutaron de su experiencia los cielos azules de la ciudad y el clima frío que invita al estudio y la reflexión les reciben como la deliciosa gastronomía potente del lugar alimentará con energía sus cuerpos para que puedan seguir las lecciones de las profesoras y profesores enhorabuena y gracias y la deliciosa y la deliciosa de las profesoras y la deliciosa y la deliciosa de las profesoras